hola bienvenidos a human stories mi nombre es columba gonzález duarte soy un profesor asistente de antropología en mount st vincent university in halifax nova scotia y voy a darles esta plática desde el territorio no cedido de los mismac people y hoy voy a hablar de mariposas y humanos en méxico especialmente en una zona conocida como la reserva de la biosfera de la mariposa monarca la mariposa monarca también conocida como monarch butterfly en eeuu y canadá o como paloma en donde habita en méxico se dice que es un insecto icónico y se dice que es icónico por la forma en que migra en el territorio norteamericano esta mariposa vive en lo que se conoce hoy como eeuu y canadá en la primavera el verano y al inicio del otoño y migra hacia el sur a méxico en el invierno y hace esto básicamente para evadir el clima duro de los países norteños por los últimos 10 años yo he seguido a esta mariposa alrededor de los tres países y mi investigación pretende mostrar cómo es que esta mariposa conecta y desconecta humanos pero también conecta y desconecta geografías entonces aunque hoy voy a hablar de méxico en particular quisiera que mantenga la idea de lo que estamos viendo en méxico se relaciona con lo que ocurre en los otros dos países de américa del norte bueno el tema del que hablamos hoy es de mariposas monarcas y humanos en méxico ya se ha mencionado que en méxico hay una atención importante a la mariposa monarca porque hiberna en esta zona el fenómeno es espectacular porque todas las mariposas de la costa este de norteamérica migran a unos sitios específicos del bosque de oyamel en este bosque de oyamel se juntan durante todo el invierno y este fenómeno migratorio no sólo es hermoso visualmente sino que de alguna manera hizo sencilla y a la vez no tan sencilla su protección porque al tener a todas las mariposas en un mismo lugar contener su protección era relativamente más sencillo y bueno la razón por la que esta mariposa tiene necesita protección es porque está en riesgo me gustaría insistir que el riesgo no sólo es por lo que está ocurriendo en méxico o ha ocurrido en méxico en las últimas décadas sino por la falta de un hábitat saludable en todo el corredor migratorio es decir por la falta de hábitat saludable en canadá eeuu y méxico aquí tienen una línea de tiempo para ubicar la presencia de humanos en este bosque donde hiberna la mariposa monarca tenemos presencia documentada al menos desde el año 1300 antes de la colonia este bosque estaba habitado por grupos indígenas que se conocen como ñato o masagua o ñanyu o otomi los dos tienen raíces similares en los grupos otomangues y vemos que hay un cambio importante con la ocupación colonial de españa en 1522 hay un desplazamiento de estos grupos indígenas a diferentes territorios algunos de ellos a otras a la parte alta de las montañas esta ocupación de la colonia termina con la independencia de méxico en la creación de méxico y la independencia de la nueva españa en 1810 y el siguiente evento importante para este bosque es la revolución mexicana y la restitución de tierras menciono esto porque después de la ocupación española hubo un desplazamiento forzado de estos grupos y perdieron el vínculo con sus tierras ancestrales algunos de estos grupos recuperan esa tierra original con la restitución de 1910 bueno que termina unos pocos años antes después en 1940 y también se restituye tierra a grupos que no eran de la zona por eso ahora tenemos distintos grupos grupos cohabitando en lo que se conoce como la reserva de la biosfera de la mariposa monarca menciono la restitución de tierras porque a partir de este momento se da un patrón claro que es a través del ejido que como saben es una tierra de propiedad comunal hay una distribución de la tierra con usos distintos las montañas bajas se usan para la milpa para la agricultura para cultivar principalmente maíz calabaza frijol chile y la parte alta de las montañas se usa como una zona común la que toda la comunidad tiene acceso no está parcelada no es de uso individual y en esa parte alta se recolectan hongos hay casa y sobre todo hay rituales importantes para mantener relaciones recíprocas con el bosque rituales al agua y rituales al bosque mismo este panorama de uso de tierra alta y baja cambia en 1976 cuando el científico canadiense frederick arhart descubre la ruta migratoria puede trazar la ruta de las mariposas de canadá a través de eeuu y su llegada a méxico esto no quiere decir que méxico no conocieran el fenómeno de migración o no conocieran la hibernación estos grupos habían convivido para ese entonces con la monarca por ciento si no es que por miles de años pero es en ese momento a partir de 1976 en que el fenómeno de migración y e hibernación se da a conocer al mundo de la ciencia y es ahí cuando vemos un movimiento por proteger este bosque comienza en 1980 pero se consolida hacia el año 2000 cuando esta zona se designa como una reserva de la biosfera como parte del programa de la unesco demand and the biosphere que se conoce en español como el hombre y la biosfera y menciona este tipo de programa porque este programa tiene una aplicación global con el mismo modelo y aprenderemos cuál es ese modelo y algunos de los problemas que surgieron a partir de la institución de ese modelo de conservación bueno ahora que les he dado un poco de contexto de historia en esta zona les será más fácil comprender el mapa que tienen aquí sé que es mucha información pero voy a intentar resaltar la más importante en principio tenemos dos colores ahí un lila y un azul esto marca los dos estados que en que se encuentra el bosque de la mariposa monarca por eso mismo la reserva se diseña a través de estos dos estados lo que tienen ahí en su línea verde oscura es el perímetro de la reserva fuera de ese perímetro el bosque no está protegido dentro de ese perímetro aunque sean dos estados el bosque está protegido en la zona amarilla y amarilla clara tenemos la restitución de tierras de la que hable a grupos que se consideran indígenas tanto en el estado de michoacán como en el estado de méxico y finalmente en la zona que ven en verde más claro con pequeñas rayitas eso es lo que se considera la zona núcleo las reservas de la unesco tienen esta forma de distinguir lo que se permite en cada tipo de zona de acuerdo a esta división entre núcleo y periferia en la zona núcleo no se permite ninguna actividad humana que no sea aquella llevada a cabo por científicos en la zona de amortiguación se permite usos de la naturaleza sostenibles por distintos grupos que podrían habitar a la zona o que van a visitar la zona por ejemplo con fines turísticos esta distinción de núcleo y periferia no funcionaba bien para los usos y costumbres que existían sobre este bosque estas formas de utilizar el bosque de manera comunal en la parte alta se consideran ilegales después de que se crea la reserva la gente no puede ir a buscar madera hongos plantas medicinales o castar en la parte alta y se restringe la actividad a la parte baja que sólo provee un tipo de agricultura y por tanto un tipo de subsistencia fue por esto que la reserva enfrenta resistencia de las comunidades y en ese sentido ese es el primero de los hallazgos de mi investigación las reservas naturales son problemáticas cuando se planifican a través de la ciencia de la conservación de arriba hacia abajo es decir estos proyectos de conservación se diseñaron incluso en europa los modelos de núcleo y periferia se especificaron para méxico a través de grupos internacionales con presencia de eeuu y canadá pero tuvieron muy poca consulta sobre las comunidades involucradas para incorporar sus usos y costumbres a este modelo de conservación el segundo hallazgo importante y contemporáneo es que se relaciona también con este modelo de núcleo lo que yo argumento es que este modelo de núcleo en el que se crea una zona sin humanos libre de humanos en el que se protege a la naturaleza de una manera dual separada del humano genera irónicamente una zona fértil para la expansión del crimen organizado les voy a dejar en los vínculos más información de por qué en méxico hay expansión de crimen organizado pero esa expansión de crimen organizado de alguna manera toma ventaja de la forma en que la reserva había rediseñado el uso de la tierra y por tanto comenzamos a ver más actividad criminal ilegal y violencia en la reserva tanto en las zonas núcleos como las zonas de amortiguamiento y se acuerdan que había dicho que parte de lo que mi investigación pretende comunicar es que lo que vemos en méxico está relacionado con lo que pasa en 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 norteamérica en general pues este incremento de crimen organizado está ligado a la producción de aguacate y esa producción de aguacate está ligado a la demanda y al aumento de esta demanda en eeuu y canadá a partir del tratado de libre comercio lo que sucede es que la tierra se convierte de un bosque sano para la mariposa a una zona de cultivo para el aguacate finalmente otro de los hallazgos de la investigación es que es necesario reconocer las prácticas ecológicas tradicionales dentro de la reserva de la biosfera monarca para mejorar su manejo si se quiere aumentar las posibilidades de que esta mariposa su bosque y sus humanos tengan un ambiente sano se tienen que incorporar esos usos y costumbres y prácticas tradicionales en que se usa el bosque en el patrón que describí de zona común en la parte alta y zona de agricultura en la parte baja bueno que puede decirnos esto sobre las personas hoy en día tengo aquí tres imágenes una de ellas muestra un ritual que se lleva a cabo en la reserva cada año en el mes de mayo es un ritual para pedir agua es un ritual de reciprocidad entre humanos y naturaleza en que los humanos muestran su respeto a la montaña a través de esta petición de una buena cantidad de agua y lluvias para una buena cosecha y se espera que la montaña va a responder a este respeto de manera recíproca entregando un agua suficiente para la cosecha estos rituales como dije se pueden dar en la zona de amortiguamiento o en la zona núcleo y dependiendo donde se den se considerarían legales y legales de todas maneras existen pero mi argumento es que incorporarlos a la conservación misma de la naturaleza sería un camino más adecuado a seguir para proteger esta mariposa la imagen que tienen en medio es la imagen de que han promocionado activistas ambientales mexicanos con la idea de no más aguacate rojo están apelando a que nosotros podemos ver un aguacate verde pero en realidad lo que hay detrás es una forma de violencia hacia el bosque y como he mencionado aquí hacia los humanos no sólo es que la tierra se queme con el propósito de reconvertirla al cultivo del aguacate dentro de esta reserva sino que esas prácticas terminan siendo violentas para las comunidades mismas y finalmente eso me lleva a la última imagen que son los acontecimientos que han pasado en los últimos meses dentro de la reserva en que grupos indígenas de la reserva se han levantado en armas para defenderse de esta incursión del crimen organizado para defender el bosque de las plantaciones ilegales de aguacate y bueno no es una imagen sencilla de procesar en el sentido de que son las consecuencias de un modelo de conservación que no ha logrado proteger adecuadamente al bosque a las mariposas y a las personas esto me lleva a concluir con la idea que empecé cómo es seguir esta mariposa icónica que viaja a través de américa del norte puede hablarnos de las formas en que su protección conecta y desconecta personas y conecta y desconecta geografías en este caso me gustaría insistir que lo que está pasando en méxico se relaciona con las geografías norteñas y que las formas en que se diseñan políticas de conservación deben transitar a modelos inspirados en las prácticas locales y gustumbres de la naturaleza insistiendo no en una visión dual del humano apartado de ella sino el humano como parte de ella muchas gracias peace and light to you and yours so i i think you know i sometimes do this and do that you 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 you